Hágalo usted mismo, ok Este lo mandó Pudu Lo mandó Pudu al Hoy trabajaremos haciendo cardio Para esconder el televisor y esconder los cables En la tienda conoceremos como organizar Las herramientas con cajas y letras En la tienda conoceremos Como organizar las arrasaletas En la tienda conoceremos la tienda y como organizar La tienda Para que los niños puedan imitar Los perfiles de sus amigos y hacer amigos Haremos un juego con cada 80 centímetros de largo Además necesitamos Sos, sis y el otro orto Cinta de sila doble faja Cinta para mascar Y un clavo de 3 metros Primero cortamos con un cuchillo de piedra Un trozo de cartón cartonero 30 por 40 centímetros Cuidando dejar la mano de apoyo Lejos del pollo Lo ponemos en forma vertical A 3 centímetros del centro Marcamos la mano del centro Uno en la parte superior Y el otro en la superior Ahora tomamos la cartulina y cortamos dos trozos Uno de 36 por 46 y otro de 36 por 46 centímetros En el trozo más grande Hacemos un marrambus o besaje de 3 centímetros por lado Tomamos nuevamente el clavo Y remarcamos nuevamente los orificios que hicimos antes La idea es perforar la cartulina Pero hay que tener cuidado De no perforarla Así con la cadena podemos formar Una gran nariz O pedir a los amigos que posen para copiar Y exagerar sus rasgos Wow, ha sonado súper chulo Hágalo usted mismo Pero ¿qué es esto? No, 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 no No, 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 no Hola, hola Hola Ya No entiendo todos los cortes que hace Sortear el sos ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Necesitamos dimensionar un trozo para el frente De 1 metro 40 por 1 metro 40 por 1 metro 40 por 1 metro 20 Otro de 1 metro 20 por 1 metro 20 por 1 metro 20 por 15 metros 20 2 más de 1 metro 17 por 17 por 15 por 40 más 8 por 13,5 15 más 1 medio 6 metros, ¿no? Por raíz cuadrada de 15 Y 2 más 2 menos 5 parcido 29, infinito más 1 metro 20 por pino radiata 1 metro 20 por 1 metro 20 por 1 metro 20 por 15 Y finalmente necesitamos infinitos trozos de audio y video El límite cuando X tiende a 10 por 15 centímetros Y términos de atmos Esta es la mesa que será el frente Y por atrás va a llevar una estructura hecha de una estructura Pero como las vamos a fijar por delante Vamos a tener que hacer un pasado ¡Nuuuuh! ¡Nuuuh! ¡Nuuuuh! ¡Nuuuh! ¡Nuuuuh! Vamos a tener que hacer un trazado Para ver dónde van a ir las fijaciones 합 Eh ¿Qué? ¿Qué? El Lidith Kid Michigan La felear la telebhídica ¡Ah! Uh ¡Uh! ¡Ah! Y desde el borde superinferior Voy a morir ¡Ah! Buenas Las aza Las hacemos de 1,5 centímetros Porque es el espesor de la mama La mama Hágalo usted mismo, se entendió perfecto, ¿cierto? Dos los vamos a poner ahora en la parte de atrás del mueble Y luego vamos a poner los otros dos en el muro Fijamos un trozo abajo a nivel de la cubierta Y el otro arriba justo abajo a nivel de arriba Justo en el canto superior apoyados de abajo Joder, si me guarde la guata con esto Ay, que buena Ya tenemos lista la obra gruesa del rack Ya estamos listos, espero que el proyecto les haya gustado Y recuerden que pueden ver todos los detalles en www.hagalostemismo.cl ¡Chao, chao! O, chao! x2 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 No solo para tenerlas organizadas en una caja. Es una caja grande. Además, para los accesorios pequeños, es necesario un lugar grande. Grande. Para trabajar con todas las herramientas sobre la mesa, existe una mesa tipo Malambo con compartimento en su interior. Al sacarlo nos permite tener todo grande. Hay otras cajas tipo cajas para uso más ambos... Que es metálica, que es caja metálica, que es tipo caja metálica, que es para gafetería. No, güey. Ayúden. ...objetos más masivos que conocemos en el cosmos. Una caja de herramientas de neutrones. Para organizar las ficaciones, podemos tener un maletín con compartimientos. Por ejemplo, uno con compartimientos. Que se pueden sacar para llevarlos a la tienda. Para los que están empezando a juntar sus herramientas, una buena manera de partir es matarse con herramientas... Por ejemplo, un alicate, llaves y puntas para atornillar. Ayúden. Y la Yasmina me hizo caso. Aquí tenía... Y la Yasmina me hizo caso. Y la Yasmina me hizo caso. Aquí tenía una fila de terraza que se estaba viniendo abajo de madera, maderas podrías, maderas maderas. Maderas podrías. Maderas podrías. ¡Una salita! ¡Una salita! El otro día me llamó por teléfono. Y aquí estamos. Desarmamos todo eso. Encontramos unos pilares de fierro que nos van a servir. Y aquí estamos. Agregamos otro. Y aquí estamos. Descubrimos unos pernos de anclaje que todavía están buenos. Y aquí estamos. Agregamos otro. Y aquí estamos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ese tema lo empezaría así! ¡Gracias, mi canción, no quiero ser un tomante! ¡Te digo, en mi pared! ¡Quiero aguantar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanto ver el otro como dice que es el dueño soy yo! ¡Me mata el orgullo! ¡Me mata el orgullo! ¡Ah! 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 Los pedipasos. Yo me quedo hasta aquí, voy a cortarme las ramitas. Hasta otro programa, chao amigos. Hagan cosas a la casa. Jajajaja. Esta fija maestra no se pone así al tuntún. Se pone al tan tan... Jajajajaja. No te puedo creer. Jajajaja. Una caja tipo. Jajajaja. Uy, no que buena. La cagó, por favor. Si van a compartir con Panamá. Es fácil. I think it's time to talk. 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 It's time to talk. I think it's time to talk. But in the meantime I'll, you're welcome to. It's time to talk. What, are you bringing the fisheries card?